Si me quieres en verdad, si quieres verme contento, vente conmigo a Sorrento y bailemos cha-cha-cha. Que baile tan cadencioso, se alborota el corazón, con su son tan pegajoso, y su ritmo sabroso, vámonos para Sorrento, y empecemos a bailar, al contrario del acento, de este ritmo cha-cha-cha. Cha-cha-cha Sorrento, todos quieren bailar, y yo presiento, que va a gustar. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Sorrento, el ritmo, que alegra, y que hace guaracha. Gracias.